La expresión de algunas palabras es complicada a veces porque no sabes exactamente qué decir. Es inaudito y a veces es incluso inefable. Quiero que se recuerde a una persona muy importante para mí, la cual ha fallecido el 4 de julio de este año. De 2020. Y bueno, he intentado sobrepasarlo, he intentado superarlo poco a poco. Es complicado porque, bueno, sé que me lo esperaba, que algún día fuera a fallecer. Pero bueno, quiero que esto sea en su memoria. Que al fin y al cabo, esta persona la quería muchísimo. Porque fue y siempre será parte de mi corazón. Y estará en mi sangre, en mis venas. Estará en mi cabeza, en mi memoria. Todos esos recuerdos positivos que voy a intentar recordar. Porque creo que prefiero recordar esos momentos. Así que, que esto sea un nuevo capítulo. Una nueva parte de mi vida. La que tengo que llegar a superar más cosas. Y eso, es lo que quería aclarar. Aparte de otras cosas. Pues que si me veis un poco apagado. En esta grabación. Quiero que sepáis que es por esta razón. Y también quiero aclarar que en este vídeo va a haber spoilers sobre la precuela de un juego. Porque voy a hablar de un juego que es The Last of Us 2. Así que, que en paz descanses. Y que, bueno. Hay que seguir adelante. Por mucho que sea ese pesar. Por mucho que me remarque en la vida. Y no vaya a olvidarlo jamás. Dudo que se me olvide. Pero hay que intentar. Seguir adelante. Siempre. Siempre. Y siempre. Así que, bueno. Spoilers de esta precuela. Han pasado 7 años desde The Last of Us. El primero. La precuela. No fue muy largo. La verdad. En su día. Cuando pude verlo. Porque no me lo compré. Fueron más o menos. Me llevó 12 horas. Quizá en verlo. Menos. Y ahora. Después de 7 años. Viene. Esta segunda parte. Ni mejor. Ni peor. Porque hay. Tanto. Cosas buenas. Que puedo llegar a decir. De forma objetiva. Y no me cabe duda. No me cabe duda. Que hay cosas. Que puedo aceptar. Hay cosas que dices. Bueno. Gráficamente. Es bonito. Gráficamente. Está precioso. En algunas. Tienen. Muy rico en detalles. Tienen millones. De maneras. Incluso para. Gente. Con ciertas discapacidades. Pues. No me cabe duda. Que eso hay que admirarlo. Y que hay que aplaudirlo. Incluso. Hacer. Juegos. Donde haya. Incluyan. Personajes femeninos. Pues. Son. Muy introspectivos. Y. Me parece muy bien. Que se hagan juegos. Que los que tienen que ir tomando. Pues. Un público. Que es diferente. Porque. Ahí no hay tantos juegos. Donde la protagonista es mujer. Si que hay juegos. Como Metroid. Como The Last of Us 1. Como también. Está. También. Está Resident Evil 2. Cuando estás con Claire Redfield. Resident Evil 3. Con Jill Valentine. Hay bastantes. Juegos. No muchos. Pero hay. Juegos. En donde. Eres. Una protagonista. Mujer. Y. Me parece muy bien. Que se vaya tomando. Esos recursos. Se vaya tomando un público. Diferente. Y ojo eh. Que. Que me parece. Muy bien. Incluso me gustaría. Jugarlos. Muchos de ellos. Sin embargo. El hecho de incluirles. Muchas veces. Por su condición. Y. Bueno. En este caso. Es por su condición. Es. Raro. No por el hecho de. Incluirles o no. Es que. No. Queda. Queda como un plan. Ese buenismo. Un plan. Esa cara hipócrita. Que mucha gente tiene. Y que primariamente. No. Seguramente. No opinan así. Y seguramente. Lo hacen simplemente. Porque. Como todo el mundo. Como mucha gente. Está con lo de. Homofobia. Y todas esas cosas. Pues. Las empresas. Toman ciertas cosas. Para intentar. Satisfacer. A la mayoría. A la popularidad. A lo populum. A las falacias. Y yo. Mía. Me parece muy bien. Que incluyan. Personajes femeninos. Que incluyan. Personajes homosexuales. Existen. Sí. Me parece muy bien. Pero. Que no estén todo el rato. Que. Eh. Oye. Hola. Que son. Esta persona. Es homosexual. Eh. Hola. ¿Se te olvidaba que esta persona es homosexual? Es que parece en plan. Joder. Que es un poco ya pesado. O sea. Tienes que. Desarrollarlo. Un personaje. Y cuando. Haces un personaje. Tienes que hacerlo con cariño. Como si fuera tu hijo. Y no. No lo hacen. E incluso. Me sucede con algunos personajes heterosexuales. Que no les soporto. Porque no están bien desarrollados. Porque. Me da igual. Lo bueno que sea el juego. Es que hay personajes. Que no soporto. Porque están muy mal hechos. Y es así. Y quizá. Porque sea mujer. Me vais a llamar. Machista. Y no. A mi por ejemplo. Metroid me gusta. Y también me gusta. Eh. De las dos a uno. O sea. También está Tomb Raider. Que me gusta. Y. Lo he disfrutado. Al máximo. Incluso. Eh. Beyond Two Souls. O por ejemplo. Life is Strange. Que. Lo voy a jugar. Y. Quiero. Que sepáis ciertas cosas. Que es que no todo. En su. En el mundo. Es. Porque. Alguien. No le guste. Un personaje. Que es femenino. A la vez machista. A tomar por culo. Y ya está. Nos arreglamos problemas. No. Yo un personaje. Cuando haces un personaje. Tiene que ser. Bueno. Me da igual. Si es realista. O no. Sinceramente. Sinceramente. Pero que es más o menos. Si no. Si incluso es plano. Que por lo menos tenga carisma. Y realista. No. Incluso. Intenta ser realista. Porque la mayoría. Ya sabes. Que. Muchas veces. The Last of Us. Intenta ser realista. Incluso más. Que Resident Evil. Porque Resident Evil. Se convierte. Más y más. Monstruos. Mucho más randillas. En plan. Joder. Esto parece. Plan. Posible. Mientras que. The Last of Us. Es un sitio. De supervivencia. Donde. Tienes que sobrevivir. Y me parece. Muy bien. Que se incluye. Que haya personas. Homosexuales. Que pueden sobrevivir. Perfectamente. No se van a morir. Porque hay un apocalipsis. Pero. Tampoco tienes que estar. Todo el rato. Toda la historia. Oye. Que esta persona. Es homosexual. O que se convierte. En homosexual. O que todos son homosexuales. O bisexuales. O son trans. Tío. Que. Porque más. Os estorben. Mucho. Pero. La mayoría. Son. Seguramente. Heterosexuales. Y esto. No tiene por qué ser. Ni bueno. Ni malo. Es un hecho. De que. A las personas. Ha sido para sobrevivir. Porque. Fea a cabo. Si no. No se tienen hijos. O sea. De momento. Los hombres. No podemos tener. Hijos. O sea. No tenemos. Me parece. Muy bien. De aplaudir. Que se incluyan personajes. Con este tipo de. De. Que no es. Normal. O que es distinto. Pero si fuera por eso. Entonces. ¿Por qué no incluyen personas autistas? ¿Por qué no incluyen personajes que tienen discapacidades mentales? Porque yo nunca he visto ningún juego con una persona que tenga un problema mental. O que tenga una dificultad intelectual. No he visto ninguno. Eh. Y no me ofendo. Eh. Me da igual. Que los incluyan o no. Que por lo menos si lo incluyen. Que lo incluyan bien. Que lo incluyan con un desarrollo. Porque si no. Me molestaría incluso a mí. Me parecería peor. Que lo incluyeran. Me parecería más. Si fuera yo homosexual. Me parecería más homófobo. Que utilizaran. Ese personaje. Simplemente. Por su condición. De ser homosexual. Es que en mi parecer. Eh. De ser objetivo y crítico. Con esta situación. Tanto como. Hombre. Y si fuera homosexual. Es solo incluir personajes LGBT. Solo por. Como he citado antes. Por. Que es homosexual. Eso no es homófobo. O solo es homófobo. Cuando. Conviene ser. Homófobo. Los personajes. Es que es muy recurrente. Que sean de este tipo de género. Como. Lily. Lef. Que es. Género. Que se cree que es. O sea. Es. Mujer. Pero. Él piensa que es hombre. Y por eso se rapa el pelo. Y mira. Vale. Ok. Puede suceder. Puede suceder. Ok. Pero no. Que no me estéis remarcando. Oye. O que estén por todas. Partes. Es muy recurrente. En plan. Ah. Esa persona es no binare. Ah. Y esa persona es tan sexual. Y esta persona es lesbiana. Y esta persona es gay. Y esta persona es bisexual. Coño. Joder. Madre mía. Un paso más. Y esta persona es extraterrestre. O sea. Pero no es el problema de todo. No es el problema de todo. Y es que en un apocalipsis zombie. La supervivencia es máxima. El ser humano es egoísta. Es así. En situaciones de peligro. Muchos de nosotros. Iríamos corriendo. En madrid zombie. En madrid zombie. Se utiliza mucho esta psicología. De sobrevivir. Matar. O morir. Y es así la vida. En madrid zombie. Está incluso mucho mejor escrito. Y utiliza ciertas psicologías. Esa pesadez. Ese negativismo. Esas pequeñas partes en las que tu cabeza juega contigo. Porque ves muchas muertes. Y estas personas es como. Eh. Pues una muerte más. Eh. Que está acostumbrado. Eh. No pasa nada. En madrid zombie. En cambio. Utiliza esa psicología. Para atormentarte. Por cierto. Madrid zombie. Es un juego. Eh. De ficción. Escrito. O sea. Es una ficción. Interactiva. Os la recomiendo. Mucho. Porque está. Muy interesante. Para cosas también. De apocalipsis zombie. Y bueno. Ya que estoy. También. Hago un poco de spam. Porque también. Hice un vídeo. De madrid zombie. Muy interesante. Con el que hice con Jessica. Como este también. Que se está escrito. Por Jessica Sharon. Así que. Muchísimas gracias. Por escribir el guión. No tenía nada de ganas. De escribir el guión. Y más razones. Por la situación anterior. Que ya he mencionado. O sea. No quiero recurrir mucho a esto. Pero bueno. Eh. Es por eso. Que no he escrito ningún guión. Así que. Muchísimas gracias Jessica. Por escribirme eso. O sea. En serio. Te debo muchas cosas. Muy pocos. Incluso. Pecarían. De. De ayudar a alguien. De ayudar a alguien. En una situación de peligro. Muchas personas. Seguramente. Saldrían corriendo. Por el hecho. De que. Quieren salvar su vida. Eso es realista. O sea. Seamos realistas. Una persona. Con un cuchillo en mano. En plan. Te está apuntando. Te está apuntando. Una persona. Siga cualquiera. Un chico. En el cuello. Y. Ves que tiene. Una cara de peligro. No te acercas. Ahí. Ni siquiera. A lo mejor. Te pones a observar un poco. Pero. Sales corriendo. Seguramente. Cualquiera. Saldría corriendo. Y. Es normal. Es muy normal. Porque. A una persona. Cuando estás en. De la sofá 2. La apuntas con un cuchillo. En el cuello. Y. BAM. Y le sacas. Donde cojones. Está un personaje. Que es. En este caso. Nora. Es una chica lobo. Normal. O sea. De los lobos. La apuntas. Y quieres sacar. Donde cojones. Está Nora. Porque quieres vengarte. De. Lo que. Sucede. Con Joel. Porque. Spoiler. Le matan. Con un palo de gol. Y. En un principio. Hace lo lógico. Que es. Valorar su vida. Y dice. Donde está. Y luego. En un momento. Que. Ellie. No. Tiene. Esa tensión. En su brazo. Va. Y intenta. Aprovechar. Para intentar matar a Ellie. Cuando está. Medianamente el cuchillo. No. Muy lejos. Pero es súper. No ciertamente. O sea. Está ciertamente. Casi al lado. Unos. No sé. Como mucho. Unos centímetros. Sin. Veinte. Treinta. Cuarenta centímetros. Aproximadamente. Y literalmente. Quiere aprovechar. Para básicamente. Intentar. Zafiarse. No. No. Si. Es que. Qué cojones. Es que. No tiene ningún puño. Tiene más sentido. Que cuando encuentras a Nora. La tiras. Donde las esporas. Y encima. Tienes que hacer. Tienes. O sea. La tortura. No. No sé. No se acuerdan. En un momento. Y no sabe. Qué cojones hacen. Pero luego. Ellie vuelve. Con sangre. Y está un poco. Trastocada. Porque. Seguramente. La ha torturado. Para tener que sacarla. Donde está Abby. Que estaba. En el. Joder. En el museo. Este de peces. Que ahora mismo. No me sale la palabra. Y. Esto no lo tiene. Escrito Jessica. Muy mal Jessica. Además. Que cuando vas a. Esa parte de ahí. O. Cuando te encuentras. A Owen y Mel. Que por cierto. Mel está embarazada. Les apuntas. O sea. Ellie. Les apunta. Para. Seguir. Donde está Abby. Quiere saber. Donde está. Y obliga. Que vaya. Uno por uno. O sea. Uno luego. Y luego el otro. Para que. Ver si coinciden. Donde está Abby. O si no. Obviamente. Mienten. En ese sentido. Obviamente. Mel se acerca. Para. Decírselo. Pero Owen. No. Owen. No valora. Ni tantos. Ni su vida. Ni como la vida. De su mujer. Ni de. Su próximo hijo. Que están totalmente. Vulnerables. Es una persona. Que está armada. Tú no estás armado. No tienes casi. Ni tiempo. Para armarte. Es que parece. Es que parece que. Owen. Un poco más. Y se pone un cartel de. Quiero morirme. Peca un mentiro. Por favor. En letreros. Hay un plan de neón. Con música a tope. De Power. Es que no queda nada realista. Luego al final. Ellie. Básicamente. Se defiende. Se defiende. Luego al final. Descubre que. No. No se como. Porque parece que. Ellie. Estíaca. Porque. Que está embarazada. No. Es que no es que esté gorda. Es que está embarazada. Ellie. Por favor. ¿Qué va a ser? O sea. Es que tiene. Tiene. Joder. Forma de que esté embarazada. Coño. Gorda no parecía. De ser eso de su loco. O sea. Sin ofender. Es que. Owen. No valora. En su vida. Y esos momentos. Es como. Es que es muy recurrente. Que parece que. Ellie. No iba a encontrar. A Abby. En esos momentos. Es que. Está muy mal escrito. No tiene ningún puñetero sentido. Porque. No valora. Nada. Su vida. Ni la de Mel. Ni la de su hijo. No. Es que. Owen. O sea. Que cojones. Madre. O sea. Es que. No tiene ningún puñetero sentido. Que una persona. Con un arma. Vaya. Si era por él. Intentes quitársela. Joder. No me extraña que. Y luego. Acabes muerto. O sea. Es que. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? O sea. Cualquiera. En más. En una situación de apocalipsis. Cualquiera valoraría su vida. Porque. Con más encima. Más razón. Porque. Es. Vivir. O morir. Y. El. El. Juego. Mismo. También juega. Con eso. Porque al final y al cabo. Se acostumbran tanto a la muerte. Que. Que. Para ellos. Les parece normal. Mal. Pero a la muerte de otros. Pero no a la muerte tuya. Porque al fin y al cabo. Quieres. Vivir. Vivir para ti. Vivir para que esos zombies. No acaben contigo. Porque. No vas a ir a lo loco. Y a lo bobo. Sin ningún plan. Eh. Voy a ir ahí. Justamente. Sin armas. Allí. Y si. Soy algo cruel. Estoy ciertamente siendo. Bastante cruel. Con lo de. Respeto a Joel. Pues. Que queréis que os diga. Iba a acabar. Muerte de una forma u otra. Da igual como. Incluso. Aunque. Fuera. De otra manera. Y hay que matar a un personaje. De ciertas maneras. Que. Incluso. Que son. Personajes. Importantes. Iba a morir. El como. Da igual a veces. Se te hace un poco. Extraño. Y que está un poco. También muy recurrente. Si. Pero tened en cuenta. Que Joel. Ha acabado con el. 80% de las lucienagas. Es lógico. Que iban a acabar con él. Es que. Joel. Tampoco es que lo pusiera. Lo pusiera fácil. Es que. De por si. Joel. Es el puro egoísmo. Porque. Trata. A. Ellie. Como su hija. Porque. Muere su hija biológica. Y. Cuando ve a Ellie. Él. La trata como su hija. Y básicamente. En la precuela. Mata. A todos. En el hospital. O sea. Joel. Lo siento. Pero es que. Parecía un poco más. Y. Se merecía más. La muerte. Era. Un poco cabrón. Quizá. En un principio. No tanto. A lo mejor. O no. Es un personaje. Que. No es malo. Está muy bien escrito. Es un mercenario. Y todo eso. Y todas esas cosas. Pero. Que queréis que os diga. Pero. Es que. En parte. Es normal. Que muriera. O sea. Es. Que. Es normal. Que alguien. No creo que. Murieran. Todos los de las luciénagas. Y alguien de las luciénagas. Quisiera vengarse de Joel. Y. Se obsesionara tanto. Hasta el fin de buscarlo. Y matarle de cualquier manera posible. Eso es suficientemente realista. Sí. Así que. Bueno. Tampoco os pongáis aquí. Como si fuera en plan. La. Tampoco. Ay. Ha matado a Joel. No debería haberle matado. De esa manera. Y. No. O sea. Iba a morir. Igualmente. O sea. No me jodáis. Y Joel. Joel. Iba a morir. O sea. Y. Que sí. Que Ellie quería ser mártir. Y salvar a la humanidad. Y es lógico. Y ya está bonito. Y que por la arrogancia. Y el egoísmo de Joel. Pues al final no ha podido. Y normalmente. Pues incluso. Metería. Incluso. En estas pequeñas partes. Como dice Jessica. Disonancias. Luthor. Narrativas. Porque no es normal. Que. Seas muy buena persona. Y luego. En el otro lado. Mates a 600 personas. Al día. Quizá. Oh sí. Buenazos. O sea. Qué cojones. O sea. Es normal que se lleve una crítica. No. Por lo del luto narrativo. Porque se acabó. Ese entretenimiento. Debería tomar por culo. Lo critico más. Por el guion. Y el desarrollo. De los personajes. En lo gráfico. Y demás. Que añadieron. Están muy bien. Los controles. Son geniales. Añadieron. Muchísimas cosas. Para personas. Con dificultades. Y como ya he dicho antes. Son dignos de aplaudir. En ese tipo de cosas. Sí. En modos de pelea y combate. Son algo. Algunos repetidos. No malos. No malos. Y te sumerges más. Cuando lo pones más difícil. Y te sumerges más. Por el terror. Pequeño terror. Que tienes juego de zombies. Y el día acabó sobrevivir. Por el momento. No estuvo desinteresante. Incluso. Los personajes. No todos personajes son malos. Pero hay que decir. Que todos personajes buenos. Son de las precuelas. Este tal uno. Que otro. Que están con. Donde Abby. Que. Por cierto. La ponen como muy buena. Pero también. Seguramente es una hija de puta. Porque. Sinceramente. Obsesionate. Hasta tal punto. Hasta tal punto. De querer. Matar a alguien. Es un poco. Hijo de puta. Pero acabó. Lo al final. Es una. La venganza. No resuelve las cosas. Y deja. Vivir. Y a tomar por culo. O sea. El final. Se te queda con una especie. De. Pasta. Extraña. En donde. Básicamente. No tienes. Ni. Qué cojones. Idea. De qué. Hacer. Y eso. Es que. El final. Se te queda extraño. O sea. En un resumen. Se te queda. Muy. Vas. A donde. A donde. Porque. O sea. Porque. Si. Porque. Se te pone. En la cabeza. De que. Quieres. Oír. Donde. A donde. Porque. Tu cabeza. Juega. La cabeza. De él. Juega. Con ella. Y va. A buscarla. Así. Por. Porque. Se la sale. Del coño. O sea. El final. No es que. Es que sea malo. Es que no. Tiene. Sentido. Y luego. Al final. Va. Para luego. Querer. Matarla. What. Es que. Es que hay que darte comer. Aparte. Al final. Porque. Es que. No tiene sentido. No tiene sentido. Tampoco. Si tenga mucho sentido. Los brazos. De Abby. Pero. Es que. Es que. A ver. A ver. Es que. Es que esos brazos. No son normales. Esos brazos. No son normales. Y menos. En un. Apocalipsis. Donde. La comida. Es. Muy baja. Pues. A lo mejor. El gimnasio no tanto. Y el tiempo de gimnasio no tanto. Pero. Es que. Necesitas. Mucho comer. Y muchas cosas. Para ponerte así. Y en un apocalipsis. Lo siento. No es nada realista. No es por. Como sean los brazos. Ni nada. Ni. Que las mujeres. No puedan tener esos brazos. Para nada. Pero. Es más bien. El hecho. De estar en un apocalipsis. De que la comida. Es baja. El tiempo. Es aún más bajo. Porque al fin y al cabo. Tienes que sobrevivir. Y. Tienes que matar zombies. Para sobrevivir. Así que. Bueno. A lo mejor. Por el hecho de. De correr. Tener que. Básicamente. Matar. Y todo eso. Pues a lo mejor. Sí. Pueden. Ejercitar los músculos. Pero. No sé si. Dudo que tanto. Y. Dudo que haya asteroides. Ni asteroides. Tampoco. Ni cirugías. Ni. Ni nada. Para ponerte más músculos. Ni. 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 Para cambiarte de alguna. Ni en teoría. Creo que. Supuestamente. Según. Ganonmente. Es una. Persona. Cis. Vale. Es una persona. Que es heterosexual. Que no se ha cambiado de sexo. O sea que. No es transexual. Se supone. Y. Es que son. Muy. Poco realistas. Para el mundo. En el que está. Para. Seguramente. Para la poca comida que hay. Y para. Seguramente. El poco tiempo que hay. No por. No por como sea el brazo. Ni por. Que no. Entrene. Lo suficiente. Sino por. Que necesitas. Mucha. Energía. Y mucha cosa. Para tener. Esos brazos. En esos momentos. Y más. En una. Apocalipsis zombies. Que no tiene nada de sentido. No. No. Ni menos. En una mujer. O sea. De por sí. En un hombre. Lo siento. Que queréis que os diga. Pero no. En un hombre. Crece más músculo. Excepto. En algunos. Más que otros. Por ejemplo. Yo. Que no. No me crece nada. Pero hay muchas cosas. Es que no. 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 No tiene sentido. Ni en personaje. Ni en desarrollo. Y además. Personajes que no son nada carismáticos. Cierro valor. En la vida. Muchos de los personajes. En los protagonistas. Que ya sabéis. Que al fin y al cabo. Los protagonistas. Los mueves tú. Y. No. No tiene más consciencia. Que tú. Consciencia de sobrevivir. Así que tú. Supervivencia es. Básicamente. La suya también. Y. Lo siento. No me deis la excusa bonita. De que. Es un juego. Y esas cosas. Pero si intentas ser realista. Intentas ser realista. También con lo otro. Porque hay cosas que no tienen impuñetelo sentido. Y. Menos al final. Que es que. Que es que. 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 Posiblemente. La escucharéis. O no. Y esas cosas. Así que. Muchas gracias a Jessica. Por escribir este guión. Darle a like. Y suscribiros. Activar la campana. Si queréis mis más vídeos. Así. Pues también. Decirlo en los comentarios. De que cosas puedo. Realmente criticar. Yo creo que. Es interesante. De que. Os quiero muchísimo. Muchos de vosotros. Sinceramente. Muchísimas gracias. Por. Ayudarme. Muchos de mis amigos. He hablado con ellos. Y realmente. Es que. Muchísimas gracias. Por apoyarme. En serio. Que es que. Os estoy votando. Os doy un beso. Os invito. A una Coca-Cola. Oye que sé. Os invito a un restaurante. Robamos un banco. Lo que sea. No sé. Son tonterías. Vale. Son tonterías. Os quiero mucho. O sea. En serio. Os amo mucho. Y muchísimas gracias. Por ver este vídeo. Y espero que no os haya sido. Aburrido. Porque seguramente. Me han entretenido mucho. Con mis mierdas mentales. Y mis pajas mentales propias. Que son una mierda. Son una mierda. Venga. Hasta luego. Chiflados.